El evento que todos esperan, el evento de mayor energía de todos los tiempos Only Pila, Only Pila, en Lufero Café Recuerda que Only Pila tiene todos los géneros Continúa la tradición, es 35 de septiembre en Lufero Café Only Pila, DJ Jackie, Reggaeton, DJ Alejandro Electrónica, Giuseppe Plediglieri En la percusión, en las vocales Ariel Polanco Y mantén la expectativa toda la noche, porque habrá un momento sorprendente Only Pila, este 25 de septiembre en Lufero Café Ven, eres parte de nosotros Hey, oh sí, hola Marona, te voy a dar una vuelta Marona